Oye Ale, ese sí de Alexis está buenísimo, ella está viviendo aquí como nadie y nosotros también estamos disfrutando que hoy es el Día Mundial de los Océanos y se quiere hacer un poquito de docencia, precisamente, perdón para eso, está Magdalena Vázquez, gerente de comunicaciones de Mar Viva con nosotros y también está conmigo Aranza Araba, ella es de Ecoéxito y vamos a hablar acerca de la nueva campaña que tienen que es Hashtag Sin Carrizos Porfa, bienvenidas chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias, estamos súper contentas hoy Día Mundial de los Océanos, tenemos dos eventos súper cool, uno, acompañados de Ecoéxito, que ha sido un hit, Aranza nos va a explicar de qué se trata esta campaña de Sin Carrizos Porfa y en la noche tenemos otra reunióncita ahí para celebrar el Día Mundial con la gente de Brewstop, aquellos amantes de las cervezas artesanales pueden venir a Marbella, vamos a estar desde las 5 y por cada compra de la Sharkinator o la Great White, que son cervezas con motivos del mar, pues se va a donar una parte a lo que hacemos en Fundación Mar Viva. Me encanta eso, entonces precisamente hablemos de la campaña, porque me parece bien interesante y todos tenemos que conocerla, cuéntanos un poquito Aranza de esa campaña. Mira, te cuento un poco, la campaña inicia en abril y nos motiva mucho por el tema de, no sé si llegaste a ver el video de la tortuga, que le están sacando, bueno, es súper fuerte. Iniciamos con esto y Mar Viva nos apoya, también nos apoyan muchos restaurantes reconocidos y nos apoyan voluntarios. La campaña inicia para crear conciencia con una sociedad dormida en el tema ambiental, las personas no les está importando lo que estamos haciendo, aunque nos cause problemas a nosotros mismos en el futuro. Claro, involucramos a la sociedad haciendo algo tan simple que cuando van a un restaurante digan Sin Carrizos Porfa antes de hacer su pedido, así de simple. Es así de sencillito, a cualquier restaurante que me pueda acercar, le digo hashtag, lo digo para que ustedes suban su foto también, hashtag Sin Carrizos Porfa y listo. Listo, tú subes tu foto y una vez que hagas eso también nos ayudas a nosotros a llegar más lejos a más personas, porque por lo menos cuántos seguidores tú tienes. Claro, tengo 100 mil, pueden, pueden. Imagínate, y yo no tengo, exacto, nosotros en cada fundación tenemos nuestros seguidores, pero tú llevarías el mensaje muy lejos y eso es lo que queremos, que cada persona se involucre para llegar más lejos y podríamos ayudar a tantos animales que están sufriendo por nuestra culpa. Exactamente, y es como una conducta normalizada porque hemos crecido con eso, nuestras bolsas de plástico, utilizando los carrizos y realmente no nos importa, es como que las compro, siempre las uso, las desecho como me dé la gana y no pasa nada, pero ¿cómo impacta esto a nuestro medio ambiente? Claro, mira, tres cuartas partes del planeta es mar, 8 millones de toneladas de basura, van a dar todos los años al mar, esto es el equivalente a un camión de basura por minuto, imagínate, botando basura en el mar, entonces la primera ley en Panamá que se aprueba este año es la ley de las bolsas reutilizables, es importante lo que te dijo Aranza, tú que tienes un montón de seguidores, puedes hacer tu parte, es importante que seas constante en lo que estás predicando y que tú misma rechaces el carrito, que se note realmente, no solo por la foto, obviamente, importante que hoy vamos a estar en media hora en el restaurante Chilis, que hoy va a dar la noticia en el Día Mundial de los Océanos de que se suma a la campaña sin carrizo porfa, no para el tema de los vasos de niño porque ahí sí requiere ponerlo, pero si los adultos vamos, el vaso de agua de soda va sin carrizo porfa, entonces, sumarse a las campañas de Echado Plástico Desechable es la campaña regional de Mar Viva y lo que queremos es reducir el consumo del plástico de un solo uso, aquella botella que te tomaste el líquido y desechaste, si estas cosas no se botan en lugares adecuados, mira que se ve como... Esto es lo que puede pasar, creo que Aranza nos está hablando de este video. Yo no puedo ni terminar de ver el video, Aranza tampoco, mucha gente no ha podido, esto es lo que sucede en los mares con nuestros animales, importante recordarles en Panamá llegan 5 especies de tortugas marinas a nuestras aguas de las 7 que existen a nivel mundial, tenemos una riqueza, tenemos que cuidarla, no es un problema del gobierno o de una ONG, es un problema de todos. De todos, de todos, realmente yo creo que sí, es momento de que despertemos y digamos, el cambio tiene que ser ya, no podemos dejarlo para mañana, porque precisamente escuchaba algo también que puede irnos golpeando poco a poco y nos va golpeando inconscientemente, cuando desechamos plásticos o de repente la basura al mar, ciertos animalitos lo comen y luego está dentro de su organismo y nosotros también lo estamos comiendo en pequeñas cantidades, entonces imagínate. Se muere instantáneamente porque se asfixia, una tortuga que confunde la bolsa con medusa se muere, se desintera el cuerpo, la bolsa queda intacta y va a otra especie. Y el tema de los microplásticos, hace poco presentamos a Plastic Ocean, océanos de plástico, donde un buzo con un periodista por 4 años van por todos los mares del mundo, a lugares prístinos donde no hay la mano del hombre y está lleno de plástico a lo ancho y a lo profundo y el microplástico, ese scrub que nos ponemos tiene microperlas, todo eso es plástico. De terror, así que otra cosa, tenemos evidencia de que cuando tomas agua, muchas veces nos estamos metiendo partículas de plástico minúsculas. Eso es a lo que me refería, exactamente. Afecta al sistema endocrino y se están haciendo varios estudios donde te das cuenta que esto es insostenible, tenemos ya que hacer el cambio porque lo que está en el mar ya no se va a poder recoger. No se va a poder recoger y no es una cuestión para dejarla para mañana. Tú también estabas hablando de distintas opciones y de restaurantes que estaban apoyando esta campaña de Sin Carrizos, porfa. Y en pantalla tenemos una imagen también muy particular, no sé si hace referencia a lo que nos mencionabas de un restaurante que está usando un tipo de carrizos opcional con un material con papaya. Creo que es este, no sé, creo que es. Estás clarita. Muchísimas gracias por mencionarlo. Ahí podemos ver cómo la creatividad en buenas iniciativas es genial. Y esto es el chef Andrés Morataya del restaurante Panga en Pedasí. Esto es tallo de papaya, lo que acabas de decir. ¿Ves? Toda la gente en el restaurante usa ese carrizo. Me gusta. A mí también. Es una cosa creativa totalmente diferente. Y esto si llega al mar no afecta porque es natural. Exactamente. Y creo que es una iniciativa que muchísimos restaurantes tendrían que adoptar en nuestro país. Y también habría que pensar mucho, ¿sabes? En los restaurantes de comida rápida que también dejan toneladas de basura. En algún momento se van a sumar. Sería maravilloso. Para allá vamos. Es importante que el sector privado comience a ser su parte porque nos tenemos que unir todos. Exactamente. Nos tenemos que unir todos. Entonces, mi querida Aranza, ¿cómo podemos apoyar? Reitéralo una vez más. Bueno, nosotros también estamos invitando a los restaurantes para que se unan. Ellos son parte importante de esto. Una vez que los restaurantes dejen de ofrecerlo, las personas también van a dejar de pedirlo. Y ya va a ser una costumbre en Panamá. No va a ser como nadie se va a acordar del labial. Exacto. Esas cosas se van a olvidar. Entonces, los invito a todos para que formen parte de la campaña. Recuerden, es hashtag sin carrizo, porfa. Que lo usen bien, suben su foto y no suben en ecoéxito. Y Mar Viva, ¿no siguen ahí? Ahí está. Tienen toda la información. Así que, a sumarnos porque este es el único bar que tenemos. Y si no lo cuidamos ya, ¿qué va a quedar? ¿Qué vamos a dejar para las futuras generaciones? Nadie ha muerto nunca por tomar directamente el vaso. Nadie. Exactamente. Así que, ya lo saben, vamos a ser más amigables con nuestro planeta Tierra y a cuidarlo y a respetarlo como se lo merece. Gracias a nuestra querida Magdalena Velázquez por estar con nosotros, gerente de comunicaciones de Mar Viva y también Aranzaraba de Ecoéxito. Hablándonos un poco acerca de la campaña sin carrizos, porfa. Gracias. Gracias.